¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Combia! ¡Combia! Y para todas las chicas, estudiantureras que la pueden ser como que la doce, que la doce y las parejitas y las parejitas también en esta noche ya los somos todos nuestros padres ¡Para ti! ¡Combia! 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 Y para todo el chiste esta aventura es ¿Qué la hace? ¿Qué la hace? ¿Qué la hace? A su lado le pregunté ¿Cómo es que se llamaba? Enseguida me respondió ¿Qué se llamaba? ¿Dónde está? A su lado le pregunté ¿Cómo es que se llamaba? Enseguida me respondió ¿Qué se llamaba? ¿Dónde está? Y para todas las banderitas De Torapo Y de Zancudo Cariño Yo soy Chacan Y su grupo ¡Chacurra! Y para todos los feliciosos de él Y para todas las chistes lindas De la primera Zancudo Y los invitados De la cama dice que vengo de ¡Conte nursing! ¡ reasonably all muốn de Arles en este acidente! ¡Bin! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.